Distintas plataformas de los medios de comunicación, donde las autoridades de gobierno nos darán el balance y actualización de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos a las autoridades de gobierno que nos acompañan este miércoles 19 de agosto, el ministro de Turismo, Gustavo Segura, quien nos hablará de la apertura de vuelos comerciales, el gerente médico de la Caja Costa Ricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien nos dará un informe de la atención médica e institucional de la Caja por la emergencia del virus por el SARS-CoV-2, el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez, quien nos dará una actualización de las alertas en los cantones. A continuación escucharemos al gerente médico de la Caja Costa Ricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Muy buenas tardes, doctor Ruiz. Hola, buenas tardes. Primero aprovechar para mandarle un saludo del Día de las Madres a todas las mamás del país. Mami, feliz Día de la Madre también. Hoy les traemos dos buenas noticias. Primero, como ustedes habrán visto todos los días, la cantidad de camas que se utilizan para pacientes con patología COVID han ido aumentando. De hecho, al día de hoy tenemos 125 pacientes en las unidades de cuidados intensivos y 284 pacientes en camas moderadas. Esto ha sido una preocupación constante para todo el personal de la institución. Y ayer presentamos en la Junta Directiva una propuesta de ampliación de camas que fue aprobada por los señores miembros de la Junta y son muy buenas noticias. De hecho, esta propuesta de ampliación de camas nos va a permitir tener una ya definida cuál es nuestra capacidad máxima como institución. Vienen varias fases. Ya las fases se han iniciado desde que comenzamos con la ampliación del cenare o reconversión del cenare a SEACO. Después con la ampliación y utilización de las camas en la Torre Este del Hospital Calderón Guardia. El sexto piso, que se comenzó a utilizar para pacientes de UCI. El séptimo piso, donde ya hoy hay dos pacientes en los cuales se está utilizando el ECMO para darle tratamiento a pacientes. Y vamos a hacer una ampliación extraordinaria a través de la reconversión de camas en el Hospital Nacional Psiquiátrico. Esta reconversión de camas en el Hospital Nacional Psiquiátrico nos va a permitir tener 200 camas más, las cuales se van a poder utilizar en pacientes leves y moderados, lo que nos va a permitir ir descongestionando los hospitales nacionales. Al día de ayer, por ejemplo, el Hospital San Juan de Dios presentaba una ocupación casi del 100 por ciento y eso nos obligó a distribuir los pacientes entre el Hospital México, entre el Calderón Guardia, entre el Hospital de Heredia y entre el SEACO. Esta reconversión de camas va a estar lista a partir de la próxima semana. Los compañeros de la Gerencia de Infraestructura han estado trabajando fuertemente en conjunto con personal del hospital desde hace más de 15 días y con mucha satisfacción les podemos decir que a partir de la próxima semana ya se van a poder utilizar inicialmente 50 de estas camas. Esto implica capacitación de personal, probablemente también vamos a contratar un poco más de personal, sobre todo personal de enfermería. Y cuando ya tengamos la posibilidad de utilizar estas 200 camas, vamos a tener 214 camas disponibles de cuidados intensivos y 643 camas disponibles para pacientes leves y moderados. Si la cantidad de pacientes sigue aumentando, entonces vamos a utilizar también los hospitales regionales y periféricos. De hecho, ya el Hospital de Heredia está funcionando de una forma dual para la atención de pacientes y nuestra capacidad máxima va a ser de 1,058 camas para pacientes leves y moderados y de 287 camas para cuidados intensivos. Si ustedes recuerdan, al 6 de marzo cuando comenzamos con la pandemia, nosotros teníamos solamente disponibles 24 camas de cuidados intensivos. Ahora vamos a tener disponibles 287 camas de cuidados intensivos y 1,058 de cuidados moderados. Este es un esfuerzo que yo le agradezco muchísimo a todo el personal de la institución, desde el personal de aseo hasta el personal administrativo, personal de vigilancia, personal médico, personal de enfermería, microbiólogos, enfermeras, todos se han puesto la camiseta para salir adelante. Otra buena noticia que les traemos es que al día de hoy el rezago que teníamos en pruebas diagnósticas ha disminuido. De hecho, en algún momento tuvimos un rezago de hasta 2,800 pruebas diagnósticas y al día de hoy el rezago es de solamente 1,417. Esto se debe a las diferentes estrategias que se han estado realizando en conjunto con el personal de laboratorios, tanto del Hospital de Niños como del Hospital San Juan de Dios, que nos ha permitido optimizar cada día más las pruebas diagnósticas. Ya para terminar, tenemos que ser muy fuertes como país, tenemos que mantenernos unidos, tenemos que mantener muchísima fe, tenemos que mantener muchísimas esperanzas y ser muy solidarios, porque de esta vamos a salir adelante entre todos. Muchas gracias. A continuación escucharemos al jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. Muy buenas tardes, don Sigifredo. Muy buenas tardes a todos, señor Ministro de Turismo, doctor Ruiz y a todos los presentes. Muy buenas tardes. De acuerdo al análisis que ha realizado la sala de situación de nivel nacional con respecto al abordaje y al seguimiento al tema de esta pandemia, tenemos que informar el día de hoy que se presentan dos bajas en alerta en dos cantones en la provincia de San José, baja de alerta naranja a alerta amarilla, el cantón de Montes de Oca, y en la provincia de Punta Arenas, baja de alerta naranja a alerta amarilla, el cantón de Parrita. Es importante mencionar que esto readecúa el escenario o el mapa de cantones, tanto en área metropolitana como a nivel nacional, de los cantones que se mantienen en alerta naranja. Sí es importante mencionar que de acuerdo a este mismo estudio que ha realizado nuestra sala de análisis de situación, queremos hacer una llamada de atención con una advertencia de cuatro cantones que por el incremento de casos que se han presentado en los mismos, presentan un riesgo, de acuerdo a la análisis que hace la sala, de poder subir a alerta naranja. Estos son los cantones de Acosta y Mora en la provincia de San José, el cantón de Grecia, en la provincia de Alajuela, y el cantón de San Rafael, en la provincia de Heredia. Se siguen haciendo los análisis por parte de la sala, pero sí queremos llamar la atención de la condición que se ha dado en estos cuatro cantones y el incremento importante que se ha dado de casos. Es importante mencionar que la Comisión Nacional de Emergencias, en un trabajo que ha hecho de manera permanente con los gobiernos locales, con las municipalidades, con las asociaciones de desarrollo y con organizaciones sin fines de lucro, ha logrado levantar hasta el día de hoy 118 albergues para atender personas positivas en 41 cantones en el país. Esto nos da una capacidad de poder atender, en caso de ser necesario, hasta 10 mil personas positivas que requieran algún tipo de aislamiento. Tenemos que tomar en consideración que este aislamiento se da principalmente porque las personas no tengan condiciones sanitarias en su lugar de residencia para poder hacer la cuarentena o porque tenga factores de riesgo que eventualmente requiera su aislamiento o hacer su cuarentena en un espacio adecuado para evitar sobre todo la tasa de contagio o disminuir la tasa de contagio en la comunidad. Adicionalmente, contamos o se han levantado 203 albergues en 55 cantones para la atención de población en caso de que tengamos, en el marco del abordaje de la multiamenaza, algún evento por lluvias, por algún ciclón tropical que eventualmente nos obligue en zonas de riesgo por inundación movilizar población hacia zonas seguras. A este momento podemos decir que también se ha trabajado con los gobiernos locales en la habilitación de albergues para la atención de personas de calle que le permitan dar condiciones seguras y básicas de atención a esta población, que les permitan trabajar procesos concretos dentro del albergue y que pueda eventualmente orientar un proceso integral para su reinserción hacia la sociedad. De momento estamos atendiendo 242 personas en estos albergues. Es importante mencionar que en la atención de albergues positivos hemos logrado la recuperación de 192 personas que han logrado de manera efectiva hacer su aislamiento, recibir su alta médica y poder regresar a sus viviendas. A parte del apoyo enorme que hemos recibido por parte de las municipalidades y de las asociaciones de desarrollo, está el apoyo que hemos recibido por parte del Ministerio de Educación Pública para la utilización de centros educativos que puedan ser utilizados como albergue. Esto implica una inversión mensual que ronda los 90 millones de colones para la atención tanto de población positiva como de población de calle que están siendo atendidos en estos albergues. Muchas gracias. Muchas gracias a don Sigifredo Pérez. Le pedimos disculpas a la población y a los colegas de los medios de comunicación, ya que tuvimos un problema técnico con el computador, por eso no se pudo pasar el reporte epidemiológico previamente. A continuación observaremos el reporte epidemiológico por parte del Ministro A.I. de Salud, el doctor Pedro González. Observemos el reporte. Muy buenas tardes. Al ser 19 de agosto el país registra 766 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 182 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico y 584 por laboratorio, para un total de 30.409 casos confirmados, con un rango de edad que va desde los 0 hasta los 100 años. Se registran 9.660 personas recuperadas en 80 cantones. 412 personas se encuentran hospitalizadas, 126 de ellas en cuidados intensivos, con un rango de edad desde los 1 hasta los 97 años. Para hoy se reportan 7 lamentables fallecimientos, 3 hombres y 4 mujeres, con un rango de edad desde los 45 hasta los 95 años. Nuestras condolencias a los familiares y amigos. En total se contabilizan 321 fallecimientos relacionados con COVID-19, 121 mujeres y 200 hombres, con un rango de edad desde los 21 hasta los 100 años. Muchas gracias. Muchas gracias al ministro A.I. de Salud del doctor Pedro González por el reporte ofrecido y nuevamente a todos y todas disculpas por los problemas técnicos. A continuación escucharemos al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura. Muy buenas tardes, don Gustavo. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión, a las personas presentes acá en la sala de conferencias. Buenas tardes, don Mario. Buenas tardes, don Sigifredo. Bueno, estamos dando, como hemos informado oportunamente, pasos muy graduales y cuidadosamente analizados en la dirección de la dinamización de la industria turística. Y quisiera reparar solo dos minutos en por qué es importante la dinamización de la industria turística. Esto se traduce en proteger el progreso social que Costa Rica ha alcanzado a través de la industria turística. Como referencia quiero mencionar que en el año 2016, Costa Rica fue medido cantonalmente de acuerdo a un índice de progreso social y en esa metodología se demostró que la mayoría de los centros de desarrollo turístico del país tenían muy buenos indicadores de progreso social, un adecuado acceso a calidad de la vivienda, agua potable, seguridad personal, sostenibilidad ambiental. Entonces, justo el tema de dar pasos graduales y cuidadosos en términos de apertura de la industria turística se traduce en esa protección del progreso social de Costa Rica. Las acciones que vamos a anunciar esta tarde rigen a partir del primero de septiembre y quisiera mencionar que sin duda deben ir acompañadas de la responsabilidad del empresariado turístico costarricense, de todos los colaboradores de la industria turística y por supuesto de los turistas en términos de ese respeto muy estricto de la adopción de protocolos de bioseguridad como un paso fundamental para mantener esa reactivación económica gradual que hemos podido ir dando. Esta apertura gradual sigue siendo leve y sigue siendo un mensaje de esperanza y un derrame de gotas de esperanza para que no desfallezcamos y entendamos que hay luz al final de este túnel que estamos viviendo. En particular, quisiera informar en primera instancia sobre la apertura gradual y segura desde ciertas ciudades de los Estados Unidos. A partir del primero de septiembre, Costa Rica estaría permitiendo el ingreso al país de vuelos comerciales con pasajeros que provengan de los siguientes estados de la Unión Americana. Son seis. Primero, Nueva York. Segundo, Nueva Jersey. Tercero, New Hampshire. Cuarto, Maine. Quinto, Vermont. Y sexto, Connecticut. En estos seis estados ha habido una evolución de la situación pandémica muy positiva y los indicadores epidemiológicos de esos seis estados son de alta calidad, incluso comparables o mejores que los mismos indicadores de Costa Rica. Además, hay tres estados que estamos observando muy de cerca, que son Colorado, Massachusetts y Pensilvania, donde de mantenerse la tendencia que tienen, en pocas semanas podríamos también anunciar que podríamos recibir residentes de esas ciudades. Entonces, repito, a partir del primero de septiembre, Nueva York, Nueva Jersey, New Hampshire, Maine, Vermont y Connecticut. Entendamos en términos prácticos que esto significa que, de acuerdo a las solicitudes que la Dirección General de Aviación Civil ha recibido al día de hoy para vuelos desde Estados Unidos, esto activaría los aeropuertos de Newark en Nueva Jersey y los aeropuertos La Guardia y Kennedy en Nueva York. Repito que es muy gradual en términos prácticos para los primeros días de septiembre. Esto significaría aproximadamente unos cuatro vuelos adicionales en Juan Santa María y uno o dos vuelos en el aeropuerto de Liberia para comenzar. Los requisitos que aplicarían para los visitantes son los mismos que ya hemos publicado, primero, completar el formulario digital epidemiológico llamado el pase de salud, segundo, realizarse una prueba COVID-PCR y obtener un resultado negativo, máximo 48 horas antes de abordar el vuelo, tercero, adquirir un seguro obligatorio de viaje que cubra eventuales gastos de hospitalización e internamiento en caso de contagio y alojamiento en caso de estadía extendida. Adicionalmente, adicionalmente, en el caso de los pasajeros de Estados Unidos, los pasajeros deberán demostrar a través de su licencia de conducir que habitan en uno de esos seis estados que estamos autorizando el día de hoy. La licencia de conducir en Estados Unidos, por legislación de ese país, exige que la licencia muestre el sitio donde reside la persona. En segunda instancia, quiero referirme a vuelos privados. Se trata de vuelos en aviones muy pequeños que generalmente la gente viaja en su propia burbuja social y sin duda que los vuelos privados provenientes de esos mismos seis estados se estarían permitiendo bajo las mismas condiciones de requisitos que acabo de mencionar y estamos habilitando un mecanismo para revisar caso por caso, de acuerdo al interés estratégico de Costa Rica, vuelos que provengan de otros lugares en términos de vuelos privados. Y en tercera instancia, quiero referirme también a un segmento de viajeros que es realmente pequeño pero de alto impacto económico para Costa Rica y es los pasajeros que vienen en yates privados. A partir del 1 de septiembre también estaríamos autorizando el ingreso al país de yates privados a través de una de las cinco marinas que están habilitadas para recibir yates privados cuyos pasajeros cumplan los mismos requisitos. Aquí hay una realidad también y es que las personas que abordan un yate en términos prácticos empiezan a vivir una cuarentena, un aislamiento dentro del yate. Entonces, en caso de que sea necesaria la cuarentena, esta se estaría contando a partir del momento del zarpe de ese yate si se puede demostrar el momento del zarpe. Quiero decir finalmente que estas decisiones también refuerzan algo muy importante que es la imagen internacional de Costa Rica como un destino turístico seguro. Por fortuna esa imagen sigue siendo excelente y la debemos cuidar entre todos porque somos un destino turístico idóneo para el nuevo contexto mundial. Aunado esto a las medidas de fomento al turismo nacional que hemos puesto en práctica durante todo el mes de agosto, quiero decir que esto ha llevado cierto grado de alivio a muchas personas en el territorio costarricense. Así es que en línea de seguir protegiendo esos pequeños avances en cuanto a reapertura económica del turismo, una vez más insisto en observar de manera muy estricta por parte del sector privado la adopción de los protocolos de prevención. Muchísimas gracias. Muchas gracias al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, por el detalle. A continuación pasamos al periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial. El colega en realizar consultas será don Edgar Fonseca, de puroperiodismo.com. Muy buenas tardes, don Edgar, indicarnos a quién va dirigida su consulta. Muy buenas tardes, doctor Ruiz, don Gustavo, don Ejilidreo. Hay unas consultas para el doctor Ruiz. Usted acaba de informar y en el reporte se está informando de 125 ocupantes en unidades de cuidados intensivos, cuál es el margen de maniobra para las próximas semanas en cuanto a atender más pacientes en unidades de cuidados intensivos, tomando en cuenta el incremento de contagios que se ha estado registrando recientemente. Igualmente, doctor, hasta la fecha y tras cinco meses de emergencia sanitaria por la pandemia, cuál es la cifra estimada por la caja de personas atendidas, pacientes positivos COVID, en salones y en unidades de cuidados intensivos, y cuál es el costo estimado hasta la fecha, y si lo tienen desglosado por locales y extranjeros, ese nivel de atención. Y una tercera consulta, en razón de las investigaciones que se están dando en la caja en este momento, cuál es la reacción de parte de ustedes desde la jerarquía en cuanto a mantener el flujo de materiales que en parte están siendo cuestionados como son mascarillas sanitarias, en cuanto a mantener el flujo al personal de recibo para protección en estos momentos. ¿Cuánto se ha visto afectado y cuánto está fluido ese proceso en estos momentos? Para don Gustavo, en cuanto a las tres semanas de apertura que lleva el país de las operaciones aéreas internacionales, ¿cuál es el resumen que tiene el Ministerio de Turismo, el ICT, de cuál ha sido el flujo de líneas aéreas y de visitantes, y de qué procedencias hasta la fecha? ¿Y cuál es la posición respecto al Estado de Florida, que es uno de los más fuertes emisores de turistas hacia Costa Rica en estos momentos de cara a las restricciones? Y para don Zingifredo, usted mencionó que hay 118 albergues de la Comisión Nacional de Emergencia funcionando para casos COVID. ¿Se trata de casos positivos, recuperados? ¿Y cuál es la zona que alberga más en este momento de esos pacientes o usuarios de los servicios de ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz. Bueno, buenas tardes, don Edgar. Voy a comenzar de la primera para hacia la última. Si se me olvida alguna, me recalca. Más bien, muchas gracias por sus preguntas. Con respecto a la pregunta número uno, ¿cuál es nuestro margen de maniobra? Ahora, nuestra capacidad máxima en unidades de cuidados intensivos va a ser de 287 camas. Es de 287 camas. Y al día de hoy tenemos utilizadas 125 camas. Este, no es con los mismos pacientes que se internaron del 6 de marzo. De hecho, esto va en una constante rotación. Este, por ejemplo, al día de hoy en el SIACO hemos tenido internados 440 pacientes que han ido rotando en estas 88 camas que hay en el SIACO. Este, no tengo el número exacto de cuántos pacientes han estado internados en cuidados intensivos o cuántos pacientes, pero eso lo podemos conseguir y yo se lo puedo mandar. De hecho, es un dato muy interesante porque demuestra cómo los pacientes han ido evolucionando. Bueno, sí es muy importante recalcar que más o menos el 40% de los pacientes que ingresan a cuidados intensivos tienen un pronóstico reservado. Este, pero estamos haciendo todo lo posible para sacarlos adelante. Este, y aquí sí es importante, aprovechando su pregunta, y lo hemos dicho ya varias veces, esto no se trata del número de camas. Obviamente las camas son importantes para darle atención a los pacientes, pero esto se trata de que tenemos que prevenir el contagio. Tenemos que prevenir la enfermedad y tenemos que aprender a convivir con el COVID. Hasta que no llegue una vacuna, no vamos a tener esto resuelto. Este, hoy yo tuve una reunión muy interesante con la doctora Moritz, con la doctora Ávila y con la doctora Olga Arguedas, del Hospital de Niños, respecto a cómo tenemos que aprender a bailar con el COVID, a vivir con el COVID, porque ahí va a estar, pero también las actividades tienen que continuar de alguna forma, eso sí con medidas de protección, que nos permitan estar seguros. Y cómo es muy importante fortalecer los EVAIs, fortalecer el primer nivel de atención, para asegurarnos de que la gente entienda la importancia de usar mascarilla, de usar careta, de prevenir los factores de riesgo, y así ir controlando poco a poco y darle más trazabilidad cada día más a los pacientes que son positivos. Ahí le respondí la primera y parte de la segunda, los datos respecto a costos, todo esto se los mandamos después, va a ir en función de la complejidad que tengan los pacientes. Con respecto a la tercera pregunta, con los cambios que se han presentado en la gerencia logística, esto lo está administrando la gerencia general. La gerencia general, como parte del debido proceso, ha tomado decisiones, las cuales respetamos profundamente, por respeto al debido proceso, yo no me puedo referir a estos asuntos, aparte de que no los conozco. Y en la gerencia médica nos hemos dado la tarea de mantener la continuidad de los servicios, y esa es nuestra función de ser. Nuestra función es que los pacientes reciban la atención pronta, oportuna, y que se merecen de acuerdo a su nivel de complejidad, y tratar al máximo de optimizar los recursos, y de que las camas estén disponibles para los pacientes, y de que el personal de salud tenga disponibles los equipos de protección necesarios, de acuerdo a la complejidad de los pacientes que manejan. Por el momento no se ha visto afectado, para nada. De hecho, hoy en la mañana, a las seis y media de la mañana, estaba hablando con el doctor Esteban Vega, que él es el nuevo gerente de logística, que ha estado designado durante este periodo de transición, y él se puso a las órdenes de la gerencia médica para tratar de gestionar lo que necesiten tanto los funcionarios como los pacientes. Doctor, en los casos de los tres principales hospitales metropolitanos, Calderón, Guardia, México, San Juan de Dios, y Seaco, ¿cuál es el porcentaje de ocupación de pacientes COVID en este momento? Varía, don Edgar, varía de un centro al otro. Por ejemplo, en el San Juan de Dios, al día de ayer, no había una cama libre para pacientes COVID, en la pura mañana, ya después del día se fueron dando salidas. Entonces, hay diferentes tipos de pacientes. Hay pacientes leves, que pueden tener un manejo ambulatorio en la casa, hay pacientes moderados, que son los que requieren un internamiento y una vigilancia, pero no son camas especializadas como las camas de cuidados intensivos. Y hay pacientes complejos o de cuidados intensivos. Por ejemplo, don Edgar, al día de hoy, y este es el informe diario que nos pasan de los diferentes hospitales, los jefes de servicio y los directores. En el Hospital México tenemos en UCI disponibles 10 camas, hay 34 internados. Y de salón tenemos disponibles 22 camas, hay 54 internados. En el Hospital San Juan de Dios, hoy, en la mañana, había 28 pacientes en la UCI y 6 camas disponibles. Y en salón había 61 pacientes internados y 2 disponibles. Digo había porque esto va variando conforme va pasando el día, se regresan pacientes o se internan pacientes. En el Calderón Guardia, teníamos internados 40 pacientes, hay 63 camas disponibles en cuidados intensivos. Y en salón, 67 pacientes, 8 camas disponibles de salón. En el San Vicente de Pol, 11 de 14 disponibles en cuidados intensivos. Y en el SEACO, se están utilizando 93 camas en estos momentos. En general, en hospitales nacionales, contando el SEACO y contando el Hospital de Heredia, tenemos de las 211 camas habilitadas, 82 de UCI disponibles. De cuidados críticos tenemos, las de UCI se dividen en críticos y severos. Tenemos disponibles 71 para críticos y 70 para severos. Y moderadas, de las 291 habilitadas, se están utilizando 40. Perdón, hay 41 disponibles y moderadas básicas 34. Mucho gusto. Luchamos al Ministro de Turismo. Muchas gracias, doctora, por sus consultas. Respecto de la primera consulta, después de tres semanas que iniciamos el proceso de apertura muy gradual, hemos observado dos vuelos semanales de la aerolínea Iberia, que viene de Madrid, generalmente con pasajeros, sin duda, de España, pero también conectan mucho en Madrid pasajeros de Francia, algunos del Reino Unido y unos pocos italianos. En general, han sido vuelos que ingresan a Costa Rica con un promedio de pasajeros entre 90 y 120. O sea, vuelos que han venido con un 45 o 50% de su capacidad. Por eso es que insistimos en que esta apertura es tan gradual, ¿verdad?, porque en realidad lo que controlamos nosotros lo estamos haciendo, pero no controlamos cuál es la situación de la demanda en esos países. También ha habido dos vuelos semanales de parte de la aerolínea Lufthansa, que vuela desde Frankfurt, y en su vasta mayoría son visitantes alemanes y de esa zona de Europa. En general, han sido vuelos exitosos en términos de los requisitos y los procedimientos y los protocolos. Cada vez más la curva de experiencia avanza. Yo quiero agradecer, aprovechando su pregunta, la cooperación que hemos recibido de muchas partes. Primero, las propias aerolíneas en evitar abordar pasajeros que vengan sin algunos de los requisitos. Y en los poquísimos casos que han sucedido, dos o tres, pues ha sido necesario rechazar al pasajero y tiene que regresarse a su país de origen. Segundo, la Dirección General de Aviación Civil, con muy buena actitud. Tercero, sin duda, el operador del aeropuerto Juan Santa María. La Dirección de Migración, los funcionarios de migración han sido muy colaboradores. Y el equipo del ICT, que fue destacado para la verificación de requisitos del seguro también. Les quiero agradecer mucho su ardua labor. Respecto a su segunda pregunta, no cabe duda que Florida es un emisor importantísimo de turistas previos a la pandemia a Costa Rica. Pero este análisis es bien complejo, don Edgar. Es tomando en cuenta los factores económicos, pero también los factores epidemiológicos. Y los indicadores epidemiológicos del Estado de la Florida, al día de hoy, nos invitan a ser muy prudentes en cuanto a la habilitación de viajes de ciudadanos que habitan en la Florida. Como mencioné hace un rato, los seis estados que estamos habilitando inicialmente, en este proceso gradual, y por supuesto que el análisis seguirá para seguir habilitando nuevos estados, se trata de lugares con indicadores epidemiológicos muy, muy buenos. Muy, muy buenos, lo cual reduce al mínimo posible la posibilidad de que algún turista venga con un falso negativo de la prueba PCR. Gracias. Escuchamos a don Sigifredo. Muchas gracias. Don Edgar, referente a su consulta, la habilitación de alojamientos temporales, la habilitación de albergues, se ha hecho, como lo mencionaba, un esfuerzo enorme entre el Ministerio de Educación, las municipalidades, las asociaciones de desarrollo. Hemos tratado de hacer algunas inversiones. Tenemos que considerar que no todas las infraestructuras cuentan, por ejemplo, con duchas para poder tener personas positivas. Hemos tenido que hacer la inversión para tratar de dotar de duchas a los albergues, de lavamanos, en algunos casos hasta de cabañas sanitarias, para tratar de dar la capacidad adecuada al albergue. Tomando en consideración de que las personas que se mueven al albergue son personas positivas, o sea, personas con el virus, con la enfermedad, sin que lleguen al nivel de ser pacientes. Son personas que, en el momento que el Ministerio de Salud o la Caja Costavicense del Seguro Social hacen la valoración primaria, no tienen las condiciones sanitarias en su lugar de residencia para poder hacer el aislamiento de manera segura, de manera controlada, o representan algún nivel de riesgo hacia terceros, hacia el resto de su familia o hacia su comunidad, y requieren condiciones apropiadas para poder hacer su cuarentena, o sea, pasar el virus. Y esto, además, ha requerido de parte nuestra hacer la administración, contratar la administración del albergue. Esta administración del albergue se encarga no sólo del control de las personas que están en el albergue, el manejo de residuos infecciosos, toda la parte de la alimentación de la persona que está, o las personas que están en el albergue, el lavado de ropa, la seguridad y la coordinación permanente, a través de la Caja Costavicense del Seguro Social y el Ministerio de Salud, para el seguimiento a las personas que están positivas en el albergue, y con la Cruz Roja Costavicense para poder hacer o asegurarnos, valga la redundancia, un traslado seguro de estas personas hacia el albergue o desde el albergue, una vez que han sido dados de alta. Dentro de los lugares en donde se ha dado, digamos, el mayor uso de los albergues, acá en San José, Alajuela, Guanacaste, Juntarenas, en donde, le repito, hemos logrado hacer la contención, se coordina el traslado, se le da el seguimiento a la persona. Si la persona presenta síntomas o un deterioro en su salud, inmediatamente se hace la coordinación con la Caja Costavicense del Seguro Social para que esa persona pueda ser trasladada a un centro hospitalario y recibir la atención adecuada. Si la persona se mantiene asintomática o con síntomas muy leves y puedes terminar de hacer el aislamiento, se le da el seguimiento por parte de la Caja y el Ministerio, se le da la orden de levantamiento de la orden sanitaria y coordinamos el egreso de esta persona para que pueda reintegrarse a su familia o pueda eventualmente reintegrarse a la sociedad. Como le decía, hemos logrado recuperar bajo esta metodología 192 personas que han podido regresar posteriormente a sus casas y tenemos actualmente más de 60 personas que están haciendo aislamiento en estos centros, en estos albergues para personas positivas. ¿La emergencia de las cuarterías, ustedes la están también atendiendo, están recibiendo personas de las que viven alojadas en esos sitios o es totalmente aparte? El tema de las cuarterías lo hemos trabajado directamente con los comités municipales de emergencia. En algunas zonas, por la misma recomendación de las autoridades de salud, se ha tomado la decisión de que las personas permanezcan en su lugar de residencia porque tienen condiciones ahí donde están y nosotros nos hemos asegurado, conjunto con el Comité Municipal de Emergencias, de todo el tema de la seguridad alimentaria y de todo el tema del seguimiento. En las ocasiones en donde no hemos encontrado condiciones o el personal de salud no ha encontrado condiciones, estas personas se han movilizado a los albergues que tenemos habilitados para personas positivas para que puedan hacer su aislamiento en condiciones seguras. Muchas gracias. Muchas gracias a don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Esta tarde recibiremos más consultas vía remota debido a que debimos actualizar la agenda de la conferencia de prensa minutos antes de iniciar y habilitamos la opción para que los colegas pudieran enviar sus consultas. La primera consulta la realiza el medio Acontecer Herediano y es para el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, donde se encuentran los albergues en la provincia de Heredia. ¿Cuántas personas están aisladas en estas por COVID-19? ¿Todavía hay casos en cuarterías que estaban en cuarentena? Muchas gracias por la pregunta. Hay un principio que hemos manejado desde el inicio de esta emergencia. Particularmente lo hemos adoptado por un tema de respeto y es la privacidad y la discreción que debemos mantener con la persona que es diagnosticada como positiva. Al inicio de esta emergencia, incluso en algunos territorios, tuvimos reacciones negativas de la población que por diferentes medios se dio cuenta de que había una persona positiva en el barrio, en el cacerío o en la localidad donde vivían y al menos en dos o tres ocasiones por un tema de seguridad prácticamente tuvimos que extraer la persona positiva de su misma casa de habitación para que pudiera hacer aislamiento en concesiones seguras en alguno de estos albergues que mencionaba ahora. Desde la perspectiva de la pregunta que se plantea, el Comité Municipal de Emergencias de Heredia tiene definidos, identificados y habilitados albergues para poder tratar personas positivas en caso de que sea necesario. Estos albergues se han evaluado no sólo por personal del Comité Municipal de Emergencias, sino personal del Ministerio de Salud de la misma Caja Costalicense del Seguro Social para ver las condiciones que tienen para poder mantener personas en aislamiento. De momento no, de momento en Heredia no se ha habilitado, perdón, no se ha utilizado, están habilitados, pero no se han utilizado los albergues, no ha sido por lo menos a solicitud de las autoridades de salud necesario hacer una movilización de una persona positiva a uno de los albergues que están habilitados en Heredia. Y como lo mencionaba anteriormente, el tema de las cuarterías lo hemos trabajado directamente en el nivel local, con las autoridades sanitarias en el nivel local y con los comités municipales de emergencia para el seguimiento y la sostenibilidad desde el punto de vista, como decía anteriormente, de seguridad alimentaria, que requiere a la población que esté en aislamiento. De momento no ha sido necesario mover ninguna persona de una cuartería, particularmente en Heredia, a algunos de los albergues que se encuentran habilitados. La siguiente consulta la realiza el medio digital El Observador y es para el Ministro de Turismo. ¿Qué pasa con los estadounidenses de otros estados? ¿Pueden viajar a New York y venirse en un vuelo a Costa Rica? Muchas gracias por esa pregunta. Es una pregunta sumamente práctica, sin duda. Por eso es que hemos incluido el requisito de la licencia de conducir para reducir al mínimo la probabilidad de que alguien que no habita en uno de los estados que Costa Rica está tomando la decisión de habilitar pueda ingresar a nuestro país. Repito que la licencia de conducir, en el caso de los Estados Unidos, incluye el lugar de residencia de la persona y con eso estamos reduciendo al mínimo los riesgos epidemiológicos, pero voy a reiterar una vez más, son pasos graduales, muy pensados, muy analizados y de bajísimo riesgo, pero que llevan esta esperanza que todos tenemos que tener de que hay luz al final del túnel. Gracias por la pregunta. La siguiente consulta la realizan los medios Mundo Escazú y La Voz de América, también para el ministro de Turismo. ¿Qué criterios se evaluaron para que el estado de New York, uno de los lugares con mayor número de casos en los Estados Unidos, estuviera en la lista de estados habilitados para el ingreso al país y no de otros estados como California o Florida? Gracias por la pregunta para Mundo Escazú. Desde el mes de junio, el estado de Nueva York viene en franco de crecimiento de sus casos. Al día de hoy, no solo tiene una tasa R de contagio inferior a 1, sino que por 100 mil habitantes tiene menos de 100 casos activos. Entonces, más bien en estos momentos es uno de los estados de la Unión Americana con mejor control de la pandemia. Muchas gracias a los colegas que nos enviaron sus consultas vía remota. De esta forma, damos por concluida esta conferencia de prensa. Les recordamos a la población y medios de comunicación que para consultar las medidas de cierre, apertura, operación y alerta en los distintos cantones, pueden visitar el sitio presidencia.go.cr, barro inclinada, alertas, repetimos, presidencia.go.cr, barro inclinada, alertas. Nuevamente, les pedimos una disculpa por los problemas técnicos para el reporte epidemiológico y le agradecemos la presencia al ministro de Turismo, el señor Gustavo Segura, al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz y el jefe de operaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, el señor Sigifredo Pérez. A ustedes su sintonía, los esperamos mañana con una nueva actualización. Muy buenas tardes.